Hola amigos esta vez de un nuevo video esta vez de cuidados del pez tucunare, nombre científico Citznamonoculus reino, animal y ácido, chordata clase, actinopter y giorden, perciformes familia, Citzlidae habitat, cuenca del río amazonas, tucunare amarillo, especie de peces de la familia Citzlidae en el orden de los partiformes. Descrita por Spitz y Agassiz en 1831, características físicas, forma alargada y de cuerpo relativamente alto, se comprime hacia atrás dando lugar a un pedúnculo caudal relativamente grande. Cuenta con una boca grande y retráctil, aleta dorsal aserrada e irregular, ya que el tamaño de sus radios se incrementan hasta la quinta, a partir de ésta va disminuyendo el tamaño de los mismos. La aleta caudal es redondeada, coloración base amarillo a verde oliva, posee un ocelo negro rodeado de un círculo en tonos amarillos en la aleta caudal, y son visibles al menos tres anchas bandas verticales de color gris que casi nunca llegan a la zona ventral, éstas a su vez están salpicadas por pequeñas manchas de formas irregulares negras. En la mitad inferior cuenta con tonos rojizos en que van desde las aletas ventrales hasta la mitad inferior de la aleta caudal, tamaño máximo sobre 70 centímetros y se han capturado ejemplares que rondaban los 9 kilogramos de peso, aunque en las zonas de pesca raramente sobrepasan los 4,5 kilogramos. Diferencias sexuales. Son prácticamente imperceptibles, excepto en la época de reproducción, donde los machos concentran un tejido adiposo visible en forma de jiva en la cabeza, pasada esta etapa, el tejido es reabsorbido, y las diferencias sexuales vuelven a ser inexistentes. Al llegar a la madurez sexual, los machos suelen ser más largos y más pesados que las hembras. Habitat. Habita tanto en los cursos medios de los ríos, como en las zonas inundadas en la época de lluvias, en este periodo, suele estar al acecho próximo a la orilla, lugar en el cual se alimenta de especies más pequeñas, preferentemente en zonas de aguas lentas. Distribución. A lo largo de casi toda la cuenca amazónica y en el Pantanal. En la primera están presentes en Perú, Colombia, Brasil, Venezuela, Guyana Francesa, entre otros en el río Oyapop que es frontera natural entre dicho país y Brasil, en los ríos Ucayalí, Madre de Dios, en Perú. Entre la zona inundable del Pantanal, lo encontramos en ríos ubicados tan al sur como en el río Paraná, habitando inclusive el embalse de la represa de Itaipú, ríos Paraguay y en el alto río Madera en Bolivia. Alimentación. En su etapa juvenil se alimentan tanto de crustáceos, camarones, como de peces de menor talla que él, sin embargo cuando son adultos su dieta es casi exclusivamente pistíbora. Se mantiene al acecho y gracias a sus poderosas aletas se abalanza rápidamente sobre sus presas. Es preferentemente un depredador diurno. Comportamiento agresivo, al ser un depredador natural. Su línea lateral está muy desarrollada, lo cual le permite captar hasta la más mínima vibración en el agua, esta característica es vital si habita en aguas de poca o nula visibilidad. Reproducción. Los machos son sexualmente maduros a partir del año, en cambio la hembra a partir del segundo año de vida. Los desobes se realizan entre octubre y enero, aunque es variable debido a las diferencias de temperatura que existen entre los hábitats de la cuenca amazónica, y los ríos al sur del Pantanal, durante esta época los machos se vuelven más territoriales y desarrollan una jiba en su cabeza que, pasada esta etapa, desaparece. El macho limpia el lugar de la puesta escogido por la hembra, las puestas superan claramente los 3000 huevos y entre el cuarto y sexto día eclosionan los huevos. Ambos padres cuidan de la puesta y de los alevines durante muchos meses. Curiosidades. En diversas zonas se les utiliza para controlar la proliferación de especies introducidas por el hombre, por ejemplo de las tilapias, tilapias spp. Oreophromis spp. En la reserva de Balvina, en recientes estudios, se sugiere la posibilidad de que exista una especie híbrida producto de la unión del Citzlamonoculus con el Citzlatemensis. Si deseas una nueva ficha técnica o tienes alguna duda a favor de ponerla en los comentarios se despide Aquarius Go.